Hey, hola que tal amigos, muy buenas a todos, bienvenidos a este su canal, Sauer 16 La noche de hoy, le toca a Tigres enfrentar al Puebla, partido de cuartos de final, de vuelta Ya están los tres semifinalistas, América, Pumas y Rayá No, a Rayá lo eliminó el San Luis San Luis, San Luis eliminó al rachado, como es así, como es así Si yo tenía amigos que decía que ya estaban prácticamente en semifinal Ahí es donde el fútbol nos da una lección en no hacer menos al rival Y es por eso que hoy Tigres no puede caer en confianzas Puebla es muy buen equipo, puede dar la sorpresa A opinión de muchos Yo creo que el partido será dificilísimo, complicado Si no cae un gol en el primer tiempo a favor de Tigres Se nos puede poner la cosa color de hormiga Pero bueno amigos, vamos a ver que pasa en este partido Ojalá ganen los poderosos Arriba los Tigres, suscríbanse los que son nuevos Dejen su like y su comentario que los estaré leyendo aquí abajo Y ánimo, que gane el mejor Venga Vamos los Tigres, vamos con todo por una semifinal más El rival ya está definido Serían los Pumas de la UNAM Así que nos toca hacer nuestra parte Esperemos que con un buen fútbol, un buen funcionamiento Logremos ese pase para llegar anímicamente bien Uy, carioca Págalo, bájala Sí, André Pégale, pégale Es penal Penal a huevo A huevo Seis minutos Penal para los Tigres Libere 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 Dale, carajo Vamos Dale De primera intención No veo nada Pero se queja fuerte A ver No sé, güey Le tiran una patada Diego de Buena a Gorriarán Sí, pues es una patada Hay contacto Creo que Es válido Esa pena máxima Ocho minutos André Pierre Gignac se perfila El árbitro da indicaciones El arquero plantado en la línea Viene André André Gol Gol Vamos Dale, carajo Vamos, André Vamos, gordito Vamos, güey Gol de Tigres Minuto nueve Excelente Primordial Empezar Ganando Este encuentro Nos puede dar más tranquilidad Pero bueno Todavía Con los pies en la tierra Esto no se acaba Hasta que se acaba Vamos, Tigres Vamos, Tigres Casi la taja el arquero, eh Solo que André Pierre Gignac es experto No se pone ni un pelito nervioso La cruzó excelente, güey Vamos Dale, carajo Qué buena Regrésala Mira Qué bien Dale, Córdoba Dale, Córdoba Abre, abre Bien, bien, bien Falta, está bien Dale, dale 31 minutos Tiro libre a favor de Tigres Esos tarjeta Aguantó dos baltas Ya la tercera le dieron una patada Esas tarjetas Ni siquiera tenía la bola Mames 32 minutos Tiro libre a favor del Tigre André Pierre Gignac Busca el doblete de esta noche Vamos, Tigres Vamos, André Si la haces, cabrón Si la haces Colazo Colazo André Pierre Gignac Hace su doblete El doblete de esta noche 32 minutos Y Tigres Tigres parece Que ya está Instalado en semifinales Hay que ir con calma Pero André Pierre Gignac No se cansa, güey 199 goles Falta uno para llegar A 200 goles Con el equipo felino Vamos, carajo Vamos, André Te amo Que golazo, güey Que golazo Se la mandó al palo del arquero Donde da un paso a la derecha Ya no alcanzó a sacarla Aunque la toca Pero el disparo iba tan potente Que se mete al ángulo Vamos ¡Uuuh! Ay, mi garganta Pégale, Cariuca No quiso, no quiso Decide abrir para Gorri Gorri de derecha Para Lainez Lainez puede meter un centro de zurda ¡Ahí está el tercero! ¡Qué atajadón, güey! Era el gol de Fulgencio, carajo 40 minutos Tigres quiere, quiere más Tigres Huele La sangre Y va por más ¡Qué atajadón, güey! Tiro de esquina a favor de Puebla Se va a acabar esta primera mitad Viene el balón rechazado Todavía Y no, dice el árbitro Que no da para más Se acabó el primer tiempo, amigos Primer tiempo de ensueño El mejor escenario que Pudiera Presentársele a Tigres Se está dando No hay que caer en confianza, ¿eh? Hay que Tratar de De seguir jugando igual No Faltarle Al respeto al rival Si se puede meter más goles Bienvenidos Pero bueno Esto no se acaba hasta que se acaba, amigos Muchas gracias por seguir viendo el video Dejen su like Su comentario Que los estaré leyendo a todos Suscríbanse a los que son nuevos Y a darle en la segunda mitad Perros ¡Venga! ¡Uno! ¡No hay para el lugar! ¡No hay para el lugar! ¡Eh! ¡Eh! ¡Jalunzote! ¡No mames! Toca, toca ¡Pégale, gorri ¡Pégale, gorri! Todavía Banda derecha Viene Centro ¡Remate! ¡No mames! Benico se quedó a centímetros De clavar el tercero Minuto 70 El ambiente está Que arde en el volcán Ay, me siento como si estuviera Narrando, güey De repente 70 minutos 2 a 0 Lo gana Tigres El partido huele A un 3 a 0, güey ¡Cámbiala! ¡Pégale, gorri! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ahí está! ¡El tercero! ¡Se viene! ¡El tercero! ¡Sí! ¡Golazo! 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 ¡Golazo de Nico! ¡Qué golazo, güey! ¡Qué golazo! ¡Lo dije! ¡Lo dije! ¡Se venía a venir el tercero! ¡Olía! ¡Apestaba que caía el tercer gol! ¡30! ¡No! ¡71 minutos! Nico Ibañez con una chilena O tijera La clava al fondo, güey ¡Qué golazo, güey! ¡Uh! ¡Uh! Entrando por André Piedriñac Respondiendo Y callando bocas A los que lo critican Nico ¡Qué chulada, cabrón! ¡Qué chulada, güey! ¡Vamos! Mi garganta Ya no da pa' más, güey ¡Vamos! Tarjeta Tarjeta, tarjeta roja Para jugador de Puebla Número 11 Creo que es Carvajal Por un pisotón En la mano de Diego Lainez Estos dos ya se traían pique Desde que empezó el segundo tiempo Era cuestión de De tiempo para Que alguien de los dos Perdiera la cabeza Pero bueno, el Puebla Se queda con 10 Tigres lo está ganando 3 a 0 90 minutos Esto parece más que Finiquitado ¡Vamos! ¡Se acabó, señoras y señores! Tigres está en la semifinal Contra el equipo de Pumas Partido perfecto Vamos a ver qué día es Si es el miércoles Si es el jueves Pero bueno Está pactado El encuentro de Tigres Contra Pumas Una rivalidad que Está que arde Ya quiero que inicien Esos partidos Porque sé Que van a estar Espectaculares Sin nada más que decir Amigos Muchas gracias por el apoyo Los quiero mucho Suscríbanse Dejen su like A los que son nuevos Es totalmente gratis Comenten Que les pareció el encuentro Y si piensan Que Tigres Está para el bicampeonato Yo lo afirmo Arriba Los pinches Tigres Carajo ¡Dale!